Estamos por cerrar semana 31 y les quiero recordar estos maravillosos activadores. Ustedes pueden elegir entre estas tres opciones. Tenemos los tazuelcitos mexicanos que son cuatro, el set, que ustedes deberán dejar en espera porque todavía no han llegado al país. Pero si ustedes quieren de entrega inmediata pueden elegir alguna de estas dos otras opciones. Tenemos el frigofinchador chico número 3 y tenemos el bote para refri verduras. Como les digo, inicialmente ustedes pueden dejar los tazuelcitos en espera o pueden llevarse alguna de las otras dos opciones de forma inmediata. Importante, hasta agotar existencias. ¿Y cómo se los llevan? Con una compra superior a los 35 mil colones. Pero como en Tupperware siempre hay más, más y mucho más, también durante Semana 31 tenemos una segunda opción de activador que es también pueden elegir dentro de estas tres opciones. Los tazuelcitos mexicanos pueden dejar otros cuatro tazuelcitos mexicanos en espera o pueden elegir los botes para refri verduras y frutas o pueden elegir el frigofinchador mediano número 3 en color negro. ¿Cómo lo hacemos? Con una facturación mayor a los 55 mil colones. Esto quiere decir que si ustedes escogen una de las tres primeras opciones, que pueden ser los tazuelcitos mexicanos, el frigofinchador o el bote para refri, ustedes si hacen una venta superior a los 55 mil colones, podrán adicionar alguna de estas tres opciones. Recuerden, por 35 mil colones pueden elegir cualquiera de estas tres opciones y por una facturación mayor a los 55 mil colones pueden adicionar alguno de estos productos. Importante, yo puedo mezclarlos, yo puedo llevarme cuatro tazuelcitos mexicanos que los dejo en espera y puedo sumarle alguno de estos otros dos productos o si ustedes lo prefieren pueden llevarse el frigofinchador chico con los dos botecitos para refri o pueden llevarse el bote para refri con el frigofinchador mediano número 2. Así que recuerden, por 35 mil colones les ofrecemos estas tres opciones y por una venta mayor a los 55 mil colones les ofrecemos estas tres opciones. Recuerden, es una de las tres opciones, ya sea por 35 mil o por 55 mil. Vamos por una semana 31 de maravilla y los esperamos con su facturación y facturando sus activadores. ¡Nos vemos!